Ganadores en el programa, tengo por aquí a... Omar Terrero, ¿dónde está Omar? Omar Terrero, eche para acá Omar Terrero, que se está llevando dos mil pesos en efectivo en el día de hoy. Omar, ¿cómo está usted, señor? Omar Terrero, que fue nuestro ganador ayer. De ayer, de Cerebro en Movimiento, ¿verdad? Sí mismo, sí mismo. Muy bien, bueno, pues Omar Terrero se está llevando, se está llevando inmediatamente. Dos mil pesos, se lleva a Avilés, dos mil pesos, fue los beneficiarios de la G, ya, ya. Dios mío, increíble. Dos mil pesos, dígame. Un placer conocerte, conocerte al equipo. Muchas gracias, hermano. Muy buen equipo, muy buen equipo, felicidades. Muchas gracias, bueno, pues Omar. Somos muchos, ¿verdad? Omar. ¿Cuál es lo que tiene que hacer aquí del Coro? Dios mío, increíble. Muy bien, bueno. Tengo más ganadores en el programa del día de hoy. José Ángel Rosario, ¿dónde está? José Ángel Rosario. José Ángel Rosario que se está llevando un abanico de pedestal, ¿correcto? José Ángel, mi hermano, ¿todo bien? Todo bien, hasta ahora, gracias a Dios. Qué bueno, bueno, pues ahí están los ganadores esta tarde en este programa, el mismo golpe. Se incomodó Pamela. ¿Qué pasó? Se incomodó. Pamela Suez. Sí. ¿Y por qué? Porque ella salió en un video haciendo una entrevista y el maquillaje que tenía. No fue una foto. Una foto. Una foto. Y le quedó como hasta el cuello, entonces se veía la diferencia de color y empezaron a relajarla. Y ella respondió, Joche. ¿Qué dijo? Lo que pasa es que yo respondo con la cabeza, no con las nalgas. ¡Ay, Moche! ¡Ay! Está muy fuerte. La gente de Instagram está muy fuerte. Así está Don Miguelo, regalo también. Sí. Don Miguelo se regó ahorita. Polvorín. Ajá. ¿Qué pasa? Polvorín. Un polvorín. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Porque Don Miguelo publicó una foto como que viene con una fundación y apenas son como que cuatro mil personas le dieron. Cuatro mil likes. Cuatro mil likes. Bueno, cuatro mil likes. Después subió una foto con su novia y cogió treinta mil likes. Con treinta mil likes. Él dijo, señores, parece mentira, como que las cosas buenas no tienen tanto likes. ¿Cómo la cosa? Yo voy a dejar esto y sin como dos. O sea, ya no va a estar más en Instagram ni nada. No, no, eso fue el pique. Quizá fue un exabruto. Un exabruto, ¿sabes? Pero es lo que dijo es verdad. Es increíble. Señores. Señores, 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 las redes sociales, señores, 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 ¿ préven progresses? Oleじ, señores, 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 ¿qué��ces? ¿Qué buscamos? Sí, suena,uxi, ¿cómo estás, José Roberto, desde Virginia? Ey, desde Virginia, José Roberto, háblame del daña Viaje, José Roberto. Yo tengo un compañero de trabajo Él es americano Pero nació familiar chino Casada con una boliviana Wow Ese señor Nosotros llevamos a salir Llevamos una vueltecita Quedamos de pesca Con un grupo de compañeros Cada vez que pasa No traiga Yo te voy a buscar No deja que tu esposa venga Porque después las cosas se dañan Cada vez que pasa eso La mujer lo tiene que llevar ¿Malo del romo? No, la mujer lo tiene que llevar Dejarlo donde nosotros estamos Y nosotros Nosotros dábamos ese día El último día fue hace dos semanas Y uno de pesca Y le digo ¿Cómo que le dicen a la muchacha de allá? Las malaguetas Hasta uno con una gringuita Que son malaguetas Ajá Un grupo Le digo John No te apareces No te lleves Yo te paso a buscar Yo te paso No, no, no Yo voy ahí solo Ay, Dios mío ¿Y cómo? Cuando llegó la señora De él estaba ahí Que conoce a mi señora Ajá John, tú no vas Para ningún lado Le dijo Dios mío Increíble Él dañó el viaje Dañó el coro Dañó el coro Álvaro No sé si alguien ha hablado de esto Pero yo En mi época de mozo Yo tenía un amiguito Que él era chacoso Ah, chacoso Hay gente así Oye, Jochi Solamente había que ir por el carretera A ese muchacho O le daba un dolor de estómago O le daba O le bajaba la presión En fin Es que Él no podía darle un serenito Porque había que salir corriendo Pero el muchacho Era de alguna manera Afín a uno Y uno no lo quería dejar Pero oye Eso no había manera De que no le diera nada En un viaje Que uno al mar Sí, un dañaviaje Increíble Un dañaviaje Oye Y el dañaviaje político ¿Cuál es el dañaviaje político? Vamos para la finca De un ministro De tal sitio Ajá Fulano Vamos para la finca De un ministro Tranquilo Vámonos Vámonos Cogemos ya tranquilo Para la finca Estamos en la finca Y empieza Mira, están los cuartos de uno ¡Ay! Sí Y uno que está al lado Que sabe que no soy yo Lo agarra por el brazo No, no me agarre No Los jueces son los que él tiene Ahí Empieza a acabar con el político Ahí mismo Dios mío Y está el dañaviaje fotógrafo ¿Cuál es ese? El que es un corito malo Y él empieza a tirar fotos ¡Ey! ¡Ay! ¡Darrete! ¡Ay! ¡Darrete! ¡Págame por esa foto! ¡Aca la subo! ¡Aca la subo! ¡Dios mío! ¿Tú sabes quién? ¿Tú sabes quién se va a ocurrir con eso de tirar fotos? ¿Quién? Yuri Ramírez ¿Verdad? ¿Por qué? Si él ve a Danel y se pone al lado del ñonguito Dice ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Una foto! ¿Él me hacía eso antes a mí? ¡No! ¡Sin foto! ¡Él me hacía! ¡Hay coro! ¡Hay coro! ¡Hay coro! ¡Hoy! ¡Oh! El que entra en el celular que se quede vuelva ¡Dios mío! ¡Increíble! Digan que no hay señal y dejen el celular en el vehículo ¡Increíble! ¿Le gustó la exposición de... ¿Cómo le llama Federico a este muchacho? Almen Mena ¿Le gustó la exposición? Almen Mena Me gustó mucho la exposición Y bonito nombre tiene ¿Bonito nombre? Me viene un nombre bonito ¿Cómo es que él se llama? Almen Mena ¿Y el que está allá al lado suyo? Eduardo Santos ¿Y ese? Almen Mena ¿Y esta? Diana ¿Diana qué? Diana Fidro Fidro ¿Cómo? Diana Fidro Diana Fidro Sí, porque toda la foto la truquea Sí, la truquea Diana Fidro Diana Fidro Diana Fidro Diana Fidro Diana Fidro Yo la conmoco por Diana Diana Fidro Pero yo la conmoco por Diana Diana ¿Diana qué? Diana Fidro Diana Fidro Diana Fidro Así nos decimos mi hermanito y yo de cariño Diana Fidro Y él se llama Almen Mena ¿Usted cómo que se partió Federico? ¿Cómo que se partió? ¿Te le hago mal de ojo? ¿Cómo que se partió? ¿Cómo que? ¿Cómo que se partió Federico? Ah, sí, no, Almen Mena ¡Ah! ¡Ah! Él no hay quien lo saque de ahí ¿Usted sabe cuándo que como que dicen Que cuando los hombres se parten Que se parten? Sí El hombre no se parte ¿Qué no? El hombre se dobla pero no se parte ¡Venga! Ese vieja ¿Sabes? Ese viejo El hombre no se parte No, que es de que los hombres que son así Amanerados Bueno, puede ser pero Ahora, eso no hay nada Federico Ya como usted el mundo Además uno no sabe lo que se está perdiendo Pero además uno no sabe lo que se está perdiendo Como usted el mundo Que ya este mundo está volteado El otro mundo Ya somos volteados No, no, este mundo Se sabe que este no es el mundo Este mundo está al revés Un amigo mío tenía Para los temores Tiene una rutina muy buena Que dice Antes era escondido Después era callado Este mundo al revés Después ahora es aceptado En parte ilegal Ahorita vas obligado Dios mío Increíble Increíble Y usted cogió No Ah, pues coja Dígame a Federico ¿Rutineando? ¿Estás rutinando? ¿Rutina, rutina? ¿Rutina? Oh, Federico Lo descubrí ¿Qué fue lo que usted le dijo? No, no Pero ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, bajito, bajito Ahora Chúbalo ahí Chúbalo ahí Ahí abre ¿Cómo que no hay tiempo? Ya, espérate Vámonos Sí Espérate, espérate Vámonos a abrir Porque Federico Le está dando Unas instrucciones Para que la gente No sepa Que rutina Exactamente Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Mira, J ¿Quién no te había ¿Quién no te había ¿Quién no te había Alvin? Yo fui La calle está dura La calle está dura La calle está dura Es una pregunta Dició el presidente Ok No, hombre ¿Qué usted puede hacer Con esa situación De la calle está dura No, pero habla la dura Porque tú tienes que decir Que no oiga el pueblo Háseme la pregunta A ver, pues vamos a ir Pero claro Estamos en break Estamos en break Pues no hay callado Pero ¿Cómo es la rutina? Ensáñenla Aprovechen ahora Y ensáñenla ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a decir? Yo le voy a preguntar Que la calle está dura Porque tú me estás viendo Yo soy el presidente Hipólito No, no Pregúntame, pregúntame tú No, no, yo te pregunto Yo no tengo problema Yo no tengo miedo Yo digo que si no Después de esta semana La otra va a ir a la calle ¿Cómo es la rutina? ¿Cómo es la rutina, Federico? Es que es Ñonguito Parece que es Ñonguito Ese comercial no va Pendiente Ese comercial no va El que viene es el pez A mí no me gusta mucho Hablar de política Habla con Correa ¿Qué es lo que Correa Tiene que preguntar, Federico? ¿Cómo es el asunto? Apágalo ahí Por ejemplo, tú eres un hombre De la calle Yo soy el presidente Sabes que la calle está dura La carne está cara Y todo está difícil Y yo como presidente Que soy Después te voy a contestar Todo lo que tú tienes que hacer Cada vez que tú me haces una pregunta Bueno, déjame entrar Cuando bajemos Déjame entrar No, no, espérate Yo entro con un comercial Yo entro con un comercial Esa valla no es del sol A la mañana Hablar de política No, no, pero es una rutina Federico No, no, no Tú me das el intro a mí Porque es relajando Es relajando Tú me das el intro a mí Pero es relajando Yo no soy político No, no, no Dame a mí, dame a mí Dame a mí Yo bajo Bajo con comercial Bajo con comercial Dale Bajo con comercial Dame Dame Silencio, señores No te vayas Quédate ahí Quédate ahí Mire, usted debe disfrutar De la tranquilidad De tener su cuenta De CrediMás De ConfíaMás Recibe su 1% de descuento En supermercados Colmados Servicios de cable De teléfono Y un 2% en farmacias Y tiendas por departamento Solicita tu tarjeta De crédito ConfíaMás Si tienes ingresos De más de 4 mil pesos Así que ya lo sabes Puedes visitar La Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil O puedes llamar Al teléfono 809-985-6636 Asociación La Nacional Tu centro financiero familiar Donde todo es más fácil Hay un viaje Que nadie te lo daña Y es cuando tú decides Irte A los hoteles Al sol de Capcana Ahí no hay daña Viaje que valga Voy para allá Voy para allá Señores Invítame a La Rubia Para que vayamos para allá Habitaciones de 119 dólares Por persona por noche También puedes reservar Desde 20 dólares Llama ahora A nuestro call central 809-985-0060 O visitar nuestra página No te quedes punto 2 Síguenos en todas las redes Búscanos Como arroba Al sol de ERE Ya lo sabes Vámonos para Capcana Llama ahora 809-985-00 Los depósitos Los residuos Actúan como el colesterol En tu motor Y reducen La circulación En partes críticas Protege tu carro Con Castrol Que tiene un aditivo exclusivo Que ayuda a mantener El motor limpio Y a extender La vida útil Del mismo Castrol Castrol es más que solo aceite Es ingeniería líquida Y quiero recordarte Y quiero recordarte Que Cidal Plus Es el antiácido Que te alivia En un minuto Con su nueva Y única presentación De 180 mil litros Mayor cantidad Y el mismo precio Elige siempre Cidal Plus Triple acción En un minuto Cuénteme Correa Tengo algo Por ejemplo Aprovechando que hoy es martes Está aquí Federico Con nosotros Federico Si usted fuera El presidente De la república Y yo me estoy quejando De las cosas que pasan Yo quiero que usted Me dé respuesta De que diría Un presidente Federico Para que no se caiga Para que no se caiga Presidente Una rutina buena Los huevos tan caros Pero te come la cosa Presidente Los huevos tan caros Cada vez que usted Se come un huevo Se come un pollo Sacando esta cara Sacando esta cara Que pañal Federico 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 Presidente Hace mucho calor Hace mucho calor Si Métase abajo los palos Para que no le de Para que le de fresco Que pendejo presidente Suelta pariente Señor presidente Federico Señor presidente Federico Señor político Señor político Señor político Señor político Compañero Compañero Un momento Presidente Presidente Federico Presidente Federico La gasolina está muy cara Que hacemos La gasolina está muy cara Si El chile es poquita Si no tiene cuarto Pecha mucho El fondo político 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 Presidente Presidente Federico La luz está muy cara La luz está muy cara Que hacemos Consuma poca luz Para que no gaste mucho K Señor presidente Señor presidente Tengo hambre Está complicado que tiene hambre no he comido señor presidente que tiene hambre y por qué motivo tiene hambre no he comido nada no tiene dinero para comprar comida bueno si no tiene dinero coma poquito y no gaste mucho el mejor político el pueblo quiere hablar con Faraday en el presidente no hay agua en mi barrio no hay agua en mi barrio no hay agua para bañarse no bueno pues usted tiene que ir al río y no gastar mucha agua el pueblo quiere hablar con Federico presidente Federico la gente quiere hablar con usted el pueblo habla con el presidente Federico buenas buen presidente presidente Federico buenas buenas tardes buenas tardes aló buenas perdón aló pregúntale al presidente buenas aló buenas aló buenas el pueblo habla con su presidente Federico buenas aló buenas sí buenas pregúntale al presidente mi preguntita mi preguntita al excelentísimo señor presidente don Federico suelen señor cómo está don Federico estamos bien cómo está usted yo todo bien Federico mire dado de estas nuevas alianzas ahora entre el partido entre el PLD y el PRD en una futura candidatura suya usted pensaría aliarse con el presidente Medina o con Abinader o con Miguelito dígame usted presidente bueno yo me leo con el presidente Medina porque ese es el que está y con ese sí queremos todo el buen político el buen político el buen político el buen político aló hable con el presidente yo me voy el presidente mi respeto para usted el presidente lo están saludando gracias señor el presidente mi pregunta es qué vamos a hacer con esta delincuencia policial que tenemos ay la delincuencia señor presidente buena pregunta bueno usted me está diciendo con la con la delincuencia policial la policía no es delincuencia la delincuencia es el público y la policía está trabajando hasta que fuera bien el mejor político aquí el mejor político es aquí el mejor político es aquí señores señor presidente hay emoción mira yo estoy erizado mi madre que estoy erizado ay cógelo señor presidente los productores de Hobo están pidiendo una reunión con usted los presidentes de Hobo los productores los productores de Hobo quieren reunirse con usted para la importación de Hobo que la babosa está acabando hacer compotas de Hobo hacer cosas de Hobo que qué ayuda usted puede dar a los productores de Hobo bueno si la productora de Hobo da resultados vamos a trabajar con eso hable con el presidente buenas señores si pregúntame al señor presidente Federico adelante adelante señor presidente dígame yo tengo cuatro muchachos y estoy sin empleo y los tengo en la intemperie y me hace falta un techo que usted me ofrece un techo bueno yo lo que le dije a él usted tiene cuatro muchachos y no tiene empleo póngase a trabajar lo que usted sabe para que crie sus hijos señores cuántas cosas pregúntele al presidente buenas señor presidente yo creo que esa rutina usted se la ha copiado de otro no 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 yo no me la he copiado de nadie esto he estudiado un mes de mi cabeza pregúntele al presidente dígame señor señor presidente es claro que tenemos una ley de cine pero lo que trabajamos la televisión también necesitamos una ley para protegernos está en su proyecto una ley de televisión bueno yo le voy a decir la verdad ahora mismo no tenemos esa ley pero estamos aspirando a tenerla para que todos trunfen con lo que aspiran el gol político el gol político el gol político o sea usted entiende señor presidente que ahora no la tenemos por la mantener exactamente usted entiende señor presidente que a los productores de televisión el gobierno debe ayudarlo con una ley que favorezca para que puedan ofrecer mejores programas a la población dominicana señor presidente si señor yo aspiro de que todos los productores de televisión deban de ser ayudados para que siempre puedan sostener y mantener su programa de televisión y ayudar a sus trabajadores que tienen algún programa específico usted como presidente pudiera ayudar un programa específico para ayudar a todos los productores de televisión ¿quién le daría a usted ese cargo? eso no está en proyecto todavía pero eso viene caminando que se está tirando a proseguir a eso estamos tirando a llegar no está en proyecto pero eso viene eso es lo que se ha hecho todo el tiempo eso viene estamos trabajando en eso no veo nada papá ven el presidente está medio ciego una pregunta una reportera de Univision una pregunta internacional ¿qué esperanza pueden tener los dominicanos que viven en la diáspora? en la diáspora los dominicanos que viven en la diáspora ¿qué usted puede hacer para que ellos regresen al país teniendo las condiciones las buenas condiciones? mínimas mínimas buenas preguntas están haciendo buenas preguntas los dominicanos que viven fuera del país fuera del país estamos aspirando a traerlos a nuestro país porque se fueron para allá y están malestados allá vamos a ver si entre allá y aquí lo ayudamos a que caigan hay una periodista mexicana de Univision que ha venido a esta rueda de prensa y quiere hacerle una pregunta estamos a su solo para que me la haga estamos aquí para servirle a todos muy buenas tardes señor presidente buenas tardes como se encuentra un gusto conocerle para nosotros es un honor vinimos desde el Distrito Federal de México y queremos hacer la siguiente pregunta estamos para servirle que opina usted que opina usted de aquellos colegios de aquellos centros estudiantiles públicos perdón donde los niños están teniendo problemas con su desayuno escolar bueno estamos trabajando nuestros colegios que estamos haciendo nuevos para mantenerle un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde con desayuno comida y todo para que no sufra el mejor político ese plan de estar detendida él está dando continuidad para mantenerlo en su desayuno y su comida y estudio todo el día señor presidente qué podemos hacer con los envejecientes la persona que ya la persona que ya no pueden trabajar por su edad tienen una enfermedad qué le ofrece su gobierno a esa persona bueno eso estamos estudiando que ya esas personas que no pueden trabajar hay que darle un establecimiento de mantenimiento y darle una ayuda como darle un sueldo fijo para que se mantenga y no se mueran de agua el mejor político el mejor político el mejor político presidente todavía hay niños que no tienen útiles escolares qué palabra usted tiene para esos padres que todavía no le tienen esos útiles a los niños ya comenzó la clase eso se le está estudiando para darle su libro su enorme y todos sus macotas que necesitan para que trabajen no se pueden dejar de estudiar por falta de macotas ni por falta de informes ¡Ey excelente! ¡Bravo! ¡Mirad los políticos! ¡Mirad los políticos! ¡Mirad los políticos! La periodista la periodista Federico la periodista Ana Mercio Táñez le pregunta que cuál es su plan de gobierno para las mujeres Federico a las mujeres sí bueno mi plan de gobierno para todas las mujeres son mantenerla reservada amparada y cuidada de todos los que pueda pasar con acción del presidente que ella hay quien para adelante sin problema ningún protección ¡El mejor político! ¡El mejor político! ¡El mejor político! yo tenía un plan de gobierno un plan de gobierno bueno Eduardo Santos ya última pregunta que ya el presidente tiene que ir desde mi chica el presidente tiene que ir ya tiene que ir no, no, no la seguridad me está haciendo señas sí, hace rato señor presidente usted tiene una inauguración ahora, ¿verdad? usted no va a inaugurar una escuela ahora hay una inauguración ahora mismo ¿a dónde? ¿a dónde va a inaugurar una escuela usted ahora? ahora vamos a inaugurar una escuela por aquí por Santiago y aquí en Maníma van a inaugurar el Maní también en todo el país hay escuela nueva para que tú den ¿para qué? para que tú den ¿y a quién no pudo hacerlo? ¿y a quién no pudo hacerlo? ¿para quién es la escuela nueva Federico? le digo señor presidente para estudiar ok oye, te voy a decir una cosa cuando Lionel hizo todos esos túneles ¿tú esos qué? esos túneles que hizo los túneles los túneles Lionel lo hizo pero los paqué yo ¿eh? Lionel lo hizo pero los paqué yo ah, ok está bien señor presidente señor presidente Eduardo Santos desde Michigan la voz de América ¿qué vamos a hacer con los motoristas que no tienen casco? bueno la protección del casco es para salvarle la vida a los motoristas y todo el que no lo usa se le quita el motor y una multa contra ellos ya, ya, ya 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 ya, ya, ya